Los futbolistas con más seguidores en Twitter, lo que indican los indicadores. El brasilero Cacá del Real Madrid con 8.016.026 seguidores en Twitter es el futbolista más seguido en esa red social. El segundo es Cristiano Ronaldo, también del Madrid, con 6.393.117. Neymar del Santos de Brasil tiene 3.114.705 y ocupa la tercera posición. Ronaldinho, ahora en el Flamengo, con 2.837.789 seguidores, es el cuarto. Y el quinto es Wayne Rooney, del Manchester United, con 2.581.123 seguidores. Esto indica que los brasileros no solo ganan en fútbol, esto es lo que indican los indicadores.